esto sí está muy cabrón grávenme muchachos el gobierno de la cuarta transformación a través del DIF ha acusado al gobernador de Nuevo León el de Movimiento Ciudadano Samuel García y su esposa la influencer Mariana Rodríguez de vulnerar los derechos de un bebé de acogida por extraerlo de un albergue y exhibirlo en sus redes sociales el fin de semana el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, avisó que investiga el presunto proceso de adopción por un fin de semana que realizaron del niño del Centro de Asistencia Social Capullos un centro público de acogida para menores de edad al mostrar en un video el rostro del niño de 5 meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que este fuera replicado por algunos medios de comunicación además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta existe una clara vulneración de los derechos se informa y que bueno que se está investigando y que se investigue hasta las últimas consecuencias la polémica comenzó el fin de semana cuando Mariana Rodríguez quien tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram se llevó al niño a su casa con un presunto permiso para pasar el fin de semana con él y mostrarlo en redes sociales la red por los derechos de la infancia en México Redim expresó su profunda preocupación por la nula perspectiva de derechos de la niñez mientras que Save the Children denunció un posible delito de trata de personas cito puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comisiones en las comunicaciones de sus redes sociales alertó Save the Children en Twitter y voy a leer este hilo de Save the Children que dice ante lo ocurrido con el gobernador de Nuevo León y su esposa con relación a la convivencia con un bebé del DIF estatal es urgente que se adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes el pasado 15 de enero Samuel García gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez titular del DIF estatal solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del sistema estatal DIF sin tener ningún vínculo con él el niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como derecho a la vida privada derecho a la identidad derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la constitución puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales esta situación refleja las graves carencias de nuestros sistemas de protección de niñas niños y adolescentes legalmente el caso debe investigarse con la participación de las autoridades federales dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas niños y adolescentes cada niña y niño independientemente de sus circunstancias debe poder ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos hacemos un llamado al gobierno y a la sociedad en México a cuestionarnos cómo tratamos a niñas y niños estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales que buscaba una acción como esta es esto lo que necesita un niño ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación porque pensamos que está bien alcemos nuestra voz y no permitamos que cosas como esta sean permitidas celebradas y normalizadas pácatelas qué duro lo que escriben en la organización Save the Children una organización independiente líder en la protección de la niñez dicen que trabajan desde hace 100 años defendiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes bueno pues dejen